Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Qué bueno que están ustedes aquí. ¿Sí se oye bien? Ok. Bienvenidos. Qué bueno que están ustedes aquí, que han tomado de su tiempo para que aprendamos juntos acerca de un magnífico aceite. Es el abeto balsámico. El abeto balsámico es el aceite de promoción del mes de diciembre. Y yo quiero comentarles que este, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Es que suena como doble. Déjenme quitar aquí para que no. Ya. Este, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La información general sobre el abeto balsámico, los componentes principales, este, los usos y beneficios, tips y sugerencias, los aceites con los cuales es compatible y las emociones a los que nos ayuda. Quiero contarles de la información general de este aceite. El abeto balsámico es nativo de los bosques húmedos que van desde arriba de Alberta hasta Labrador en Canadá y corren a través de Wisconsin y Minnesota y se puede encontrar a lo largo de Nueva Inglaterra hasta Nueva York. Esta es un, es el abeto balsámico. Son árboles muy grandes que pueden llegar a medir hasta 90 pies y su circunferencia puede ser de 12 metros, ¿no? Las ramas son resinosas y cuentan con agujas densas de color verde oscuro hasta de una pulgada de longitud. Es refrescante, limpio, hace que el ambiente sea muy refrescante, nos abre las vías aéreas, ¿no? Y nos evoca un cuento de Navidad porque siempre nos invita a recordar esos árboles llenos de nieve, iluminados y con árboles llenos muy, pues, navideños. Vamos, su origen. Su origen es en el norte de Europa. El abeto es bien conocido como el árbol de Navidad. El abeto balsámico se parece mucho a una conífera que es un árbol en el que decoramos en la Navidad. El abeto balsámico no solamente tiene un aroma refrescante y estimulante, sino que tiene un efecto calmante sobre los músculos, los dolores en el cuerpo y los diversos dolores en general, ¿no? Según la investigación, el aroma es estimulante y aumenta la energía. Tiene un olor amaderado y hace que la mayoría de la gente se sienta feliz y pueda ser una de las razones por las cuales este árbol se considera para Navidad. Quiero contarles que el abeto balsámico, según la mitología romana, la diosa Sibeles convirtió al pastor Atitis en abeto después de haberlo encontrado en una infidelidad. En Grecia se cree que es el árbol consagrado para la diosa Artemisa, también que es la diosa de la Luna. Y es el caballo de Troya que fue consagrado a la Luna y está elaborado de madera de abeto. En la cultura céltica, el árbol del abeto balsámico simboliza la vida eterna y la inmortalidad. En muchas culturas, incluso cuando una madre está dando a luz, se queman las agujas para bendecir a la madre y al niño y para que no haya ninguna infección después del parto, ¿sí? ¿Cuándo surgió la idea de utilizar el abeto balsámico como el árbol de Navidad? Bueno, pues en la cultura nórdica hay un árbol que es un fresno gigante que se llama Higradish y este representa las diferentes niveles del cielo y del infierno y estaba consagrado al dios Thor. Pasó como nos pasó a nosotros, que tal vez en nuestra cultura prehispánica había pirámides y después pues llegaron los españoles y encima de ellos construyeron catedrales solamente para cambiar la idiosincrasia, ¿no? Pasó lo mismo con ellos, o sea, había un árbol que era consagrado al dios Thor y entonces lo derribaron este fresno gigante y en su lugar se plantó un abeto. El abeto simboliza el amor de Dios y lo hizo el santo San Bonifacio, entonces plantó un abeto en su lugar y lo decoró con pequeñas velas que simbolizaban la obra redentora de Cristo y entonces se tomó como costumbre. Esto lo adoptaron los diferentes reyes en épocas navideñas y de ahí surge el árbol de Navidad, ¿sí? En muchas culturas se cree que tiene efectos protectores contra la desgracia, por eso es que a las madres cuando iban a dar, después de tener el alumbramiento, quemaban las agujas del abeto para que no hubiera ninguna desgracia. El bebé no muriera ni la madre tampoco y el niño estuviera lleno de buena voluntad. Es de ahí donde viene el origen y produce un ambiente animado, brillante y fresco y puede transformar cualquier ambiente de la casa en un lugar muy gratificante. Ya les he contado, pues el origen, es de fuerza vital, inclusive se dice que es el primer árbol que se menciona en la Biblia y que simboliza, este aceite del abeto balsámico simboliza la fuerza. Eso es todo lo que yo encontré de datos interesantes que nos pueden, puede ser muy, pues es interesante de dónde está surgiendo. Los tiempos de cosecha, ¿cuándo se cosecha el abeto balsámico? Este se cosecha durante los meses más fríos del invierno, cuando está en rendimiento es el aceite esencial, o sea, siempre va a ser en el invierno. Quiero contarles que la corteza en los árboles inmaduros es como un tono marrón grisáceo y a medida que el árbol envejece puede llegar a ser escamoso. Vean ustedes las escamas, es así como es su corteza y el abeto balsámico, ya que es un árbol maduro, tiene unas pequeñas ampollas, vean ustedes estas, y están llenas de una resina pegajosa, que si se toca puede ser muy difícil de lavar, inclusive de despegar de la piel. Y estas ampollas son parte de la razón por la cual el árbol tiene el nombre de balsamé, que es un nombre científico, ya que su antiguo nombre se hacía con un exudado, es un árbol de coníferas. Entonces, de aquí, cuando ya está maduro, sacan esa resina, ese bálsamo. Voy a platicarles acerca ahora del abeto balsámico y del abeto siberiano. Bueno, hay el abeto balsámico y el abeto siberiano. Quiero contarles de estos dos. No debe confundirse el aceite esencial de abeto siberiano con el abeto balsámico. Aunque los dos provienen de la misma familia botánica, las pineas, sus propiedades son muy diferentes y se utilizan y no se utilizan de la misma manera. Mientras que el aceite esencial de abeto balsámico se utiliza sobre todo en difusión y para tratar problemas menores. Dicen que son problemas menores, pero ahorita que lo vayamos viendo, ustedes van a encontrar que es un maravilloso aliado para nuestra salud. El abeto siberiano tiene importantes propiedades antisépticas a nivel respiratorio y se utiliza para tratar patologías más graves que el abeto balsámico. Y los dos sanean el ambiente. Se dice que usted puede estar en un bosque de abetos, sea balsámico o siberiano, y usted lo va a ver libre de bacterias y de virus. Porque ellos, por sus propiedades antifúngicas, en el bosque de cualquier abeto no hay estos parásitos. También, pues yo no sé, yo no sabía la diferencia entre un pino y un abeto. Siempre pensé que eran lo mismo. Y hasta ahorita que estaba estudiándolos, fue que encontré las diferencias. Quiero mostrarles aquí, por ejemplo, esta sería la corteza de un abeto. Es más lisa. Y la corteza de un pino tiende a ser más rugosa, más este, con más bordos, ¿no? Y los pinos son altos, pueden ser, pueden ser como un arbusto. Pueden llegar aproximadamente a los 30 metros. Pero, este, si usted encuentra un, un pino mucho mayor de ese tamaño, está seguro de que no está observando un pino, está observando un abeto. La corteza de los pinos es oscura y su textura es escamosa. Mientras que la corteza del abeto tiene un color más claro y es más lisa. Vean ustedes estas dos diferencias, ¿sí? Y las hojas del pino son como agujas. Tienden a ser punzantes y su corte transversal, que son casi circulares. Vean ustedes aquí la imagen, así, ¿no? Como, como también un pinito dentro de un pinito, ¿sí? Y los abetos tienen hojas aplanadas, dos, sí, ventralmente. ¿Qué quiere decir esto? Así como las hojas, cuando usted ve una planta que tiene como el dorso y el adverso, así, exactamente. ¿Se acuerdan que muchas de las plantas se le ve un color más brilloso de un lado y el del otro más opaco? O se ven inclusive como las ranuditas o las venitas de la hoja. Así se pueden ver las hojas del abeto. Y una diferencia. Si usted no sabe si es un pino o un abeto, simplemente vea el suelo. En el suelo, el pino va a dejar caer sus piñitas o sus frutos. Ahí van a estar. Y en el abeto no, jamás se desprende. Se echan a perder pegados al árbol. O sea, siempre van a estar pegados al árbol. Nunca los va a encontrar alrededor del pino. El pino lo tira, el abeto siguen pegados al árbol. Vamos bien hasta allí. Los usos terapéuticos del abeto balsámico. Cuando decían es menos utilizado que el abeto siberiano, yo me quedé así porque digo, hay muchísimas características que lo hacen un aceite muy especial. El abeto balsámico es un hermoso y grandioso árbol procedente de América del Norte. Es muy resistente al frío y en Canadá se usa como árbol de la Navidad. Y era bien conocido por los indios americanos por sus propiedades terapéuticas. Lo usaban para combatir la gripe, curar cortes y quemaduras, entre otros. O sea, mucha gente ya utilizaba las propiedades del abeto balsámico. Y ahora que vienen estos fríos intensos y que se tiende a tener más resfriados, vemos a muchas familias ya constipadas. Así que los invitamos a que difundan aromáticamente. Pues nos viene como anillo al dedo, como perlas ahorita, porque nos ayuda en contra de la bronquitis. Nos puede ayudar a poner, esto lo tiene usted que ponérselo en su pecho, en sus plantas de sus pies y le va a ayudar para la bronquitis, ¿no? El abeto también mejora las enfermedades reumáticas y la artritis. Y otro gusto interesante lo encontramos en sus características diuréticas. Y conseguimos un mayor flujo de orina y mejora el funcionamiento de nuestros riñones. Así que es un excelente aliado para nuestra salud. ¿Cuál es su principal componente que tiene el abeto balsámico? Su principal componente es el pineno, que este es un monoterpeno. Hay dos isomeros estructurales en el pineno que se encuentran en la naturaleza, el apineno y el bepineno. Y los dos están presentes en el abeto balsámico. Y como su nombre sugiere, ambas formas son componentes importantes de la resina del pino, ¿sí? De los resinos de los pinos. El pineno es un monoterpeno que proporciona a los pinos su aroma distintivo. Ese aroma de bosque amaderado penetrante se encuentra en las plantas de coníferas y también está presente en otros aceites como el romero, el incienso, el ciprés, la valla de nebro, el helicriso, inclusive en la naranja silvestre. Ahora bien, ¿para qué sirve el pineno? El pineno ofrece mucho más que la experiencia aromática. También es un terpeno con múltiples propiedades terapéuticas, ya que se ha descubierto que forman la base biosintética para los receptores CB2. Lo vimos la clase pasada. El sistema endocarbinoide tiene dos receptores, el CB1 que hace a nuestro, la euforia en el cuerpo cuando se va a esos receptores y el CB2 nos ayuda en los órganos periféricos, en las enfermedades como algunas que tengan que ver con las terminales, con nuestras manos, con nuestro cabello, con las piernas. Y estos receptores están presentes en el pineno. En realidad, los beneficios del pineno ya se conocían desde hace siglos. Pues este terpeno se utilizaba en las civilizaciones antiguas a través de lo que se denomina turpentina. ¿Eso qué es? Es como, no sé, como el aguarrás de nosotros. Nos arrastra el aguarrás. Es como que una sustancia que puede quitar todo lo que no es fácil de quitar. Cualquier otro, o sea, si usted, por ejemplo, una botella, está muy pegada y le quiere poner acetona o cualquier cosa, no lo elimina. Y el aguarrás lo puede quitar por completo. Entonces, así lo llaman, turpenina, que es como el que arrasa lo que está muy pegado. Entonces, desde mucho tiempo anterior se le conocía estas propiedades. Arrasa las dolencias, alivia los malestares. También se ha descubierto que en algunas tribus indígenas utilizan infusiones de aguja de pino para aliviar la fiebre, los resfriados. ¿Vamos bien? Las infecciones pulmonares. Y es un terpeno que es muy valioso para nuestro organismo. Así lo demuestran varios estudios científicos que han descubierto que el pino que está en el abeto balsámico tiene muchas excelentes propiedades que nos ayudan en nuestra mejoría de nuestra salud. El pino y el tratamiento de enfermedades. Vean ustedes, han hecho estudios, o sea, ya de forma más conscienzuda, desde el 2007, se ha enfocado a ver todas las propiedades que tienen albeto balsámico. Y es un antimicrobiano. Puede eliminar los determinados tipos de bacteria en nuestro organismo. Es broncodilatador. Las variedades de altos niveles de pino que están en el abeto balsámico pueden abrir las vías respiratorias. Sí, esto lo convierte en un gran aliado para aquellas personas que sufren de asma. Dicen que si usted se pasea en un bosque de abeto balsámico desde la entrada hasta la salida, no sé cuántos kilómetros puedan estar, pero que una persona con asma inicie el viaje en un abetal balsámico, del inicio al final, su mejoría en el asma es considerable. Solamente por haberse paseado en medio del bosque balsámico. Y este, es antiinflamatorio porque este pino que se encuentra en el abeto balsámico puede ayudar a enfermedades como la artritis. Es anticancerígeno. O sea, bueno, esta parte yo encontré que el abeto balsámico se encuentra en estudios y se ha determinado que ha ayudado a la disminución de usándolo en cáncer mamario. Eso es lo que encontré. Y es un excelente antidepresivo. La medicina tradicional mexicana ha empezado a utilizar los abetos para tratar casos de depresión clínica. Se han dado cuenta que los abetos y el abeto balsámico, bálsamo, balsámico es un bálsamo al corazón. Entonces, este es el que mayor resultado puede tener. Sí, no solamente nos evoca la época navideña, la época de que estamos en armonía y con relación a la familia y todo esto. Toda esa de unidad, sino que nos puede ayudar a salir de esos ambientes depresivos. Sí. ¿Cuáles son sus principales usos? Está indicado como tratamiento coadyuvante. Acuérdese que es un coadyuvante. ¿Qué es coadyuvante? Que cuando usted tiene una enfermedad puede ayudar a tratarla. Sí. O sea, nunca va a sustituir el tratamiento médico que usted tenga, pero le va a ayudar grandemente. Tal vez ha reducido, reducir las dosis que usted esté tomando. Es ayudado. Este es un ayurver, es coadyuvante en las siguientes afecciones físicas. Puede ayudarle en los resfriados, en las gripes, en la tos, en el asma, en la sinusitis, en la rinitis, en artritis, en contracturas, traumatismos, dolores musculares, neuralgias, fatiga, astenia. ¿Qué es astenia? Astenia es cuando usted tiene demasiado, o sea, una persona que está acostumbrada a cargar, a levantar grandes cosas, y de repente como que se le va la fuerza, como que ya no puede tener ese rendimiento. Eso es astenia. Entonces, dicen que es más un problema psicológico que un problema orgánico, pero muchas personas tienden eso. De repente están bastante bien y al otro día ese mismo peso que cargaban ya no pueden hacerlo. Entonces, es muy bueno también para la recuperación deportiva. Los atletas de alto rendimiento se recomienda que lo utilicen porque su desempeño pues va a ser constante, va a seguir siendo el mismo que tenían desde el principio. Ayuda con las molestias gástricas, aerofagias. ¿Qué es aerofagias? Es cuando usted inhala demasiado, este, sí, o sea, hace una inhalación profunda que pasa directamente hacia su estómago y le causa un problema, un dolor. Muchas veces nosotros le llamamos un dolor de caballo. No sé si alguien lo ha tenido, que siente como que hoy se dobla del dolor. Es porque tuvimos una sobredosis de oxígeno que no pasó bien, no fue pasada correctamente por nuestros pulmones y se fue directo a nuestro estómago. Ayuda a las infecciones en las vías urinarias, en las heridas cutáneas, en las úlceras cutáneas. Esto todo en los cortes de la piel, ¿sí? Y principales efectos sobre la salud. Este aceite, el aceite balsámico, como fines terapéuticos nos debe, nos ayuda por sus grandes propiedades antisépticas y purificantes. ¿Qué es lo que hace? Es antiséptico para nuestros procesos respiratorios. Es un bálsamo para la respiración saludable. Es antiinflamatorio, como lo veíamos en la artritis, en problemas de osteoporosis y todo eso. Estimula y es estimulante y es un tónico general. Trata la tos, el catarro común, constipados, cansancio, es desinfectante. Todo eso puede hacer el abeto balsámico. Sí, el abeto balsámico y su efecto relajante. Usado en masajes, el abeto balsámico tiene un efecto relajante sobre los músculos y el malestar corporal asociado con el ejercicio. Usted sí tuvo un día, si usted es de las personas que va al gimnasio y tuvo un día, es la primera vez que va y después, o sea, la primera vez que va a una rutina de ejercicios o que hoy después de la pandemia regresó y tal vez siente su cuerpo cansado en vez de tomar alguna pastilla, pues usted puede utilizar abeto balsámico, si quiere, con lavanda o con D-Blue para disminuir ese malestar corporal asociado con el ejercicio. Esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias y puede mejorar el malestar corporal por enfermedades como artritis. Estimulante y tónico general, los masajes con aceite esencial de abeto balsámico son grandes aliados para mitigar el cansacio general. Todo esto puede ser al abeto balsámico por usted. Y luego, para los calambres musculares, pues yo sé de muchas personas, por ejemplo, que tienen diabetes y la misma falta de potasio en su organismo le causa muchos malestares y calambres musculares. El calambre es en el momento que el músculo se tensa, pero queda por mucho tiempo el malestar. Entonces, bueno, lo primero es subir el potasio en el cuerpo, pero si usted está pasando un momento así, pues puede usted hacerse un, o sea, yo he visto personas que están con el músculo contraído y que no sabes qué hacer. Bueno, es dar un pequeño masaje con coco y abeto balsámico. Los calambres musculares y contracturas musculares, este se pueden ser masajeados con aceite de coco y suele dar buenos resultados para tratar calambres musculares. Puede darse un masaje en la zona de los calambres con abeto balsámico y lavanda y será un gran beneficio para mitigar esos malestares. Mitiga los dolores musculares, los dolores de artritis, de espalda, remautismo, inflamaciones, la osteoporosis. Todo eso puede hacer por sus grandes propiedades antiinflamatorias. Abeto balsámico y nuestros riñones. A pesar de que el abeto balsámico no se recomienda, o sea, de que sea de uso interno, o sea, nosotros realmente lo vamos a poner, a poder usar este inhalado y este, y este, como se llama, y tópicamente, nos puede ayudar para nuestros riñones. ¿Cómo lo podemos hacer? Otro uso interesante lo encontramos en sus características diuréticas. Aplicado sobre el área de los riñones ayuda al mejor flujo de orina y mejorar el funcionamiento de nuestros riñones. Esta propiedad nos permite plantarle la cara a las enfermedades como cistitis o la inflamación de la vejiga. Y se puede preparar un rolón con el aceite esencial de valla de nebro y el aceite balsámico para mejorar el funcionamiento de nuestros riñones. Así que si usted desea un mayor flujo de orina, mejorar el funcionamiento de sus riñones, usted puede hacer un rolón. Prepárenlo también con combinación de valla de nebro y con abeto balsámico o simplemente póngase el abeto balsámico en sus riñones. La única contraindicación que yo encontré del abeto balsámico es que no se utilice en personas que sufren ataques epilépticos. Bueno, las personas que sufren ataques epilépticos se pide que no utilicen aceites que tienen cetonas. Estos son como el romero, la salvia y la menta. Y dicen, nunca lo he tratado, nunca he estado cerca de una persona que le va a dar un ataque epiléptico, pero que tienen un momento post antes del ataque, que tienen ciertas características que uno puede saber que le va a dar un ataque epiléptico. Entonces, en esos momentos, es bueno que los aceites que pueden ayudar en estas circunstancias son ilanilán, cananga, lo vimos el mes pasado, puede ser jazmín y lavanda. Pueden ayudar a que estos ataques sean de menor intensidad. Yo estuve buscando, bueno, si no tiene cetonas el abeto balsámico, ¿por qué causa este? ¿Por qué se recomienda que no se utilice? Es porque estos aceites, o sea, una persona que tiene, padece epilepsia, si un aceite esencial lo utiliza muy como, pues, así, sin, así como nosotros que lo inhalamos y que los aceites como de los abetos y la menta, que te destapan hasta las ideas y los ojos y todo, y que cuando inhalas un abeto sientes que todo se abrió, entonces, eso los hace como que puedan ser más propicios a un ataque. Entonces, para no correr riesgo es que se recomienda que no lo utilicen personas que padecen epilepsia. No encontré una razón de que contrapone o algo, sino es eso, por esa mejor prevenir que tener una consecuencia. Oigan, alguien está rayando mi presentación. Abeto balsámico y las enfermedades respiratorias. El aceite esencial de abeto balsámico también se utiliza a menudo para combatir las enfermedades que afectan las vías respiratorias. Actúa a modo de bálsamo, de ahí su nombre. Los bálsamos que son, son ungüentos que se utilizan para suavizar, para tranquilizar. Eso significa que pueden calmar la tos y lucha de manera eficaz contra las infecciones respiratorias y también puede aliviar la inflamación. Así que ahorita que se viene la época invernal, tengamos a la mano el abeto balsámico. Esto nos va a ayudar grandemente en nuestras vías respiratorias. El abeto balsámico y el bienestar psicoemocional. El aceite esencial de abeto balsámico es indicado en casos de estrés con agotamiento mental y en casos de fatiga crónica. Aporta fuerza vital. Es interesante su uso en difusión en casos de depresión estacional, de tristeza o melancolía, para alejar los miedos y para las personas tímidas. También se utiliza grandemente para estar presente en el momento actual y aumenta grandemente la fuerza psicoemocional. Entonces es un aceite que nos va a dar fortaleza emocional y psíquicamente. ¿Vamos bien? Bueno, aquí encontré estas mezclas para el difusor. Me llamó grandemente la atención esto de viejo y sabio. Viejo y sabio. Bueno, no sé ustedes, pero así como si usted tiene un libro y a veces tiene un libro y sabe que el escritor o la escritora fuera como un abuelo sabio que le está dando un consejo, que le está diciendo un consejo que a veces tiene usted que mover su cabeza y decir sí. Así los árboles. Entonces yo trabajé en un lugar donde tenía que cruzar el parque en Naucali, un parque muy grande aquí en el Estado de México, lleno de árboles y la gente sale a correr y todo. Podía cruzar, tomar un pecero y darle la vuelta o cruzar caminando el parque. Así que me era mucho más rápido cruzarlo caminando lleno de árboles. Y alguna vez alguna amiga me dijo, ¿y no has abrazado un árbol? Y yo dije, ¿abrazar un árbol? No, nunca lo he hecho. Y un día me di el valor. Primero dije, no, me va a dar pena. Toda la gente corriendo y todo y me van a ver abrazando un árbol. Y la primera vez que yo abracé un árbol fue una sensación extraordinaria. Fue como, no sé, como otro ciudadanos de este mundo que te está diciendo, tranquilo, yo ya estuve aquí, ya pasé y tú vas a aguantar. Ay, me emociona pensar todo el mensaje que te pueden dar un árbol. Entonces, cuando yo pongo en mi difusor cualquier aceite esencial de un árbol, ese mensaje me da, viejo y sabio. Alguien más que ya estuvo aquí, que a lo mejor yo me vaya y ellos van a seguir aquí, me está dando un mensaje de esperanza. Así que cuando yo tengo un aceite esencial de un árbol, sé que alguien me está mandando un mensaje de que, tranquilo, tú ya has pasado por aquí. Yo ya pasé por aquí y aguanté todas estas cosas y tú también vas a poder. Así que esta mezcla para el difusor me emociona pensar, estaba esperando mi aceite balsámico para poder hacer viejo y sabio. Alguien con mucho más experiencia que yo me está dando un consejo. Tranquilo, yo ya pasé por aquí. He aguantado las ventanales, he aguantado la mala, el invierno. No, se me han desprendido las hojas, pero sigo vivo. Así que es mi invitación. Hagan esta mezcla y para su difusor, viejo y sabio, tres gotas de abeto balsámico, dos gotas de incienso y una gota de bergamot. Será como esa sensación, yo creo que va a ser para mí esa sensación de un escritor que está dando sus mejores consejos en un libro. Y esto no es un escritor, es un ciudadano de este planeta que nos está invitando a darnos un mensaje. Un árbol nos está invitando a darnos un mensaje de que sí se puede. Solamente es resistencia. Sí, un bálsamo tranquilizador. Bálsamo, como les comentaba, es un refrigerio al corazón. Una caricia a nuestro interior. Bálsamo tranquilizador. Vean qué interesante. Tres gotas de abeto balsámico, dos gotas de abeto de Douglas, dos gotas de valla de enebro. Y va a conseguir un bálsamo tranquilizador para nuestro ambiente de trabajo, nuestra casa. Hay otro que se llama solsticio. Solsticio, ¿cuál es? Es cuando el día y la noche tienen exactamente el mismo tiempo. Es el día del año donde tienen exactamente el mismo tiempo en horas, ¿no? El día y la noche. Y, o sea, cuando estamos exactamente en el justo medio de nuestras vidas. En el justo medio de todo lo que queremos organizar. Estamos parados a la mitad entre todo lo que queremos hacer. No en la bifurcación, sino a la mitad de nuestras decisiones, ¿sí? Y esto lo podemos conseguir con tres gotas de abeto balsámico, con tres gotas de eucalipto, tres gotas de cedro y dos gotas de abeto siberiano. Hagámoslo. Yo tengo, de verdad, esperaba con ansia mi aceite esencial de abeto balsámico para hacer todas estas mezclas en el difusor. También se puede combinar perfectamente con otros abetos y con los cítricos. Porque crea un ambiente muy reconfortante que invita al autoconocimiento y la autoaceptación. Dicen que la mezcla de abeto balsámico y naranja huele delicioso. Y que, o sea, te sientes muy bien, muy tranquilo, muy lleno de energía. Me recomendaron mucho esa mezcla. Así que yo se los recomiendo. Voy a hacerlo. Aquí tengo mi naranja y aquí tengo mi abeto balsámico. Y lo quiero utilizar una vez que ya lo habrá con ustedes. Así nosotros creo que es muy recomendable que siempre desintoxiquemos nuestro cuerpo. Que nos desintoxiquemos completamente de toda la carga tóxica que tenemos de alimentación. Todos los químicos que ingerimos. Pero, ¿qué con nuestras emociones? ¿Cuándo nos desintoxicamos de todo ese sentimiento de malestar o de angustia o de tristeza o de preocupación? Cada cuánto nos desintoxicamos. Cada cuánto nosotros quitamos esa carga tóxica emocional de nuestro organismo. Porque acuérdense que todo lo emocional es consecuencia de todo lo físico. Si están mal nuestras emociones, pues repercuten en nuestra salud física. Entonces, aquí está un baño de desintoxicación emocional. Es la primera vez y el primer aceite que encontré que te invita a una desintoxicación emocional. Miren qué interesante. Tiene 10 gotas de aceite de geranio, 15 gotas de aceite de lavanda, 10 gotas de aceite de abeto balsámico, una taza de bicarbonato de sodio y cuatro tazas de sal de Epsom. Entonces, mezclas todo lo anterior y lo pones en tu agua de baño y te das un baño estimulante de desintoxicación emocional durante 30 minutos y tú vas a ver cómo sales renovado. El geranio nos va a ayudar, pues, todas esas heridas que tenemos en nuestro corazón y el abeto balsámico, como se los he venido comentando, es un bálsamo para nuestro corazón. Entonces, este nos puede ayudar grandemente. El abeto balsámico y la salud bucal. El abeto balsámico, debido a sus propiedades químicas, de pineno puede tener algunos beneficios para la salud bucal. La investigación experimental sugiere que puede ayudar a mantener las encías, los dientes y la boca con un aspecto limpio y saludable cuando se aplica tópicamente en las áreas. O sea, nosotros podemos utilizar abeto balsámico y vamos a tener las encías y los dientes más limpios y más sanos. Y para respaldar esta salud bucal en general, intente agregar unas gotas de aceite esencial balsámico y aceite esencial de valla de nebro a su pasta de dientes cada vez que en el momento de cepillarse. Si usted tiene las encías que padece gengibitis, o sea, cuando te sangra, intente utilizarlo. Si usted siente como que ya ve que se como que se despega de los dientes, intente utilizarlo porque por sus propiedades antifúngicas puede ayudarnos también para quitar todos esos y también el mal olor. Si no lo quiere cepillar con estos dos aceites, pues puede usarlo como un aceite para un enjuague bucal. Haga su enjuague con abeto balsámico y unas gotas de incienso. O sea, no lo va a tomar solamente después de cepillarse sus dientes. Usted se los enjuaga, se enjuaga sus dientes. Eso puede también ayudarnos. Este es un poderoso relajante muscular. Usar unas gotas de aceite esencial de abeto balsámico y gautería y dar un masaje en la zona de mayor dolor con aceite de fraccionado de coco. O sea, miren, balsámico con gautería en la zona que tiene usted mucho dolor, nos puede ser muy útil. Respalda la sensación de una respiración normal y despejada, aplicándolo en el pecho y en el cuello junto con Isier. O sea, puede usted mezclarlo con Isier y le va a dar la sensación de una respiración normal y despejada. Alivia los músculos cansados y fatigados con Diblu. Alivia la piel y suaviza las imperfecciones cuando se combina con aceite esencial de lavanda y se aplica tópicamente. Entonces, si usted la quiere utilizar para su rostro, combínelo con el aceite esencial de lavanda y puede aplicarlo para suavizar las imperfecciones. Ofrece un aroma que crea un ambiente relajante y libre del estrés con bergamota e incienso. Y es un excelente limpiador de superficies. Si se usa con limoncillo. Nosotros hacemos nuestros limpiadores para la casa. Usted, no sé, siempre les recomendamos que lo puedan hacer con vinagre, agua, menta. Y es un excelente limpiador o limón. Pero si usted lo hace, yo pienso sustituirlo como aquí lo indica, con limoncillo y con abeto balsámico. Y va a ser un excelente limpiador. Va a arrasar con todas las bacterias que pudiera haber. Se puede utilizar muy bien en la cocina. Cuando usted haga cortes de carne o de pescado y todo y quiera limpiar, quitar ese mal aroma que se queda. O ese olor a choquilla, así como huevo, ¿no? Entonces, utilícelo con limoncillo y con abeto balsámico. Con los aceites con los que se recomienda usar. Trabaja bien con los siguientes aceites. Con bergamota, con incienso, con abeto de Douglas, con hilán y hilán, con lavanda, con tiblú, con geranio, con gauteria, con manzanilla romana, con valla de negro. Con todos los cítricos trabaja muy bien. ¿Y en dónde se encuentra presente? En este, la mezcla estabilizadora de niños. Dentro de todos los aceites que tiene esta mezcla, está presente este, el abeto balsámico. Y recientemente, doTERRA lanzó una nueva colección que se llama AMAVI. Es una mezcla para caballeros. Es una mezcla fortificante. Y este aceite, así como lo vimos, promueve la fuerza. Es el aceite de la fuerza. Y este aceite ayuda al autoconocimiento y a sacar la mejor ventaja de nosotros. Así que, por eso digo, excelente elección de utilizarlo en esta mezcla fortificante para caballeros. Abeto balsámico y las emociones. Tal como su nombre lo dice, es un excelente bálsamo para el corazón apocado. Ayuda a superar el duelo. Y a reparar las relaciones generacionales pasadas. Nosotros somos consecuencia de todos los que nos antecedieron y todos los que van a estar después de nosotros, ¿no? Invita a cerrar círculos, a iniciar nuevos comienzos. Estimula la mente, mejorando la memoria y la concentración. Armoniza el estado espiritual, aliviando la incomodidad entre el cuerpo y la mente. Elimina las energías negativas. Les comentaba que tradicionalmente se utilizaba para los efectos protectores contra las desgracias. Entonces, por eso es que hasta hoy elimina las energías negativas. Mejora las situaciones pasadas familiares y sociales. Aumenta la intuición. Libera la energía y los bloqueos emocionales. Ayuda a comenzar algo nuevo. Y protege a las personas y sus negocios. Es antidepresivo. Estimula psíquicamente. También encontré que este aceite, bueno, hay diferentes puntos en nuestro cuerpo que si nosotros energéticamente los tocamos, van a tener un efecto positivo. Nos van a cambiar el chip. Así que encontré que si usted tiene miedo y falta de confianza, usted se aplique abeto balsámico aquí en el entrecejo, se dé unos pequeños golpes y haga afirmaciones positivas. Como, pues, este, soy valiente, tengo confianza en mí mismo, no sé, cualquier afirmación positiva, lo haga aquí en el entrecejo para quitar el miedo y la falta de confianza. Si usted no puede expresar sus emociones, le cuesta mucho, si usted es una persona retraída y le cuesta decir lo que está sintiendo, entonces trate de hacer el ejercicio aquí en la parte inferior de su labio y exprese en afirmaciones positivas de que expreso mis emociones, expreso mi amor, expreso mi amor hacia mí mismo antes que otros. O sea, haga afirmaciones positivas de expresión de sus emociones y esto le va a ayudar grandemente. Si usted quiere liberarse de la codependencia o la dependencia tóxica a otras personas, usted haga algo desde un masaje en el timo con abeto balsámico y haga igualmente afirmaciones positivas de liberación, de que se siente usted en paz, que se acepta a sí mismo y todo. Y si usted quiere sentirse más revitalizado y más ligero, inhale abeto balsámico. Además, así como el whisper es un aroma que nos, un aceite esencial que nos ayuda a las mujeres a sentir, auto aceptarnos, aceptarnos, este abeto balsámico promueve el carisma a quien lo usa. Así que si nosotros queremos tener mayor carisma, inhalemos hombres o mujeres, inhalemos abeto balsámico. Este nos va a ayudar grandemente. Esta es la parte que a mí me gusta. Si usted está por primera o segunda vez o no sé, o ya o siempre está, yo le agradezco. Y disculpe usted, pero es la parte que me gusta recalcar porque es la parte más importante. Nosotros estamos con unos aceites esenciales que lo respaldan. No solamente al tener un aceite esencial, usted sabe que le está dando seguridad a su familia, tranquilidad, que le está dando confianza, que no es un aceite sintético, es un aceite esencial, que fueron a Canadá para sacarlo, traerlo y que lo mejor está para que usted lo pueda utilizar libremente con su familia. Todos nuestros aceites tienen esto, el sello de garantía. Mire, esto, la sigla CTPG, aquí están, aquí están. Y eso es así, el compromiso de doTERRA con usted. El compromiso de que sus aceites tienen grado terapéutico de pureza. Y esa es la parte más interesante. Lo que a mí me emociona de promover un aceite, de usarlo. No solamente ofrecerlo a usted, sino yo saber que se lo doy a mi familia, que yo lo utilizo y estoy utilizando pureza. Si en algo puedo traducir todo esto es pureza, beneficio de salud emocional y físico. Y doTERRA siempre nos presenta la ficha técnica, hoja informativa de cualquier aceite. Usted solamente tiene que googlear abeto balsámico, doTERRA PDF e inmediatamente sale la ficha técnica. Y nos habla la presentación. Este aceite solamente viene en una presentación de 5 mililitros. Sí, de dónde se saca su aceite, de la corteza y si es la aplicación AT, aromático y tópico. Y que es sensible, o sea que tiene que usarlo con este aceite esencial de coco. Y aquí viene, si usted no sabe qué es la A y la T, no se estrese. Instrucciones de uso es difusión y uso tópico. Solamente de estas dos maneras. No se puede usar internamente. Entonces, esta es la parte importante. Yo lo invito, siempre que use un aceite, váyase a su ficha técnica. Saque todas sus dudas, despejelas. Si no hubiera una presentación o alguien que lo invite a conocer más del aceite, doTERRA le está dando toda la información de dónde se obtiene, cuál es su componente químico principal, la descripción del aceite, en qué le va a ayudar. Así que esta es la parte, es el compromiso de doTERRA. Todo está documentado. Usted tiene el certificado de pureza terapéutica. Saque este aceite es para un beneficio para usted y su familia. En resumen, el aceite esencial de abeto balsámico es un eficaz antiséptico respiratorio. Además, puede limpiar el ambiente de algunos de los espacios. Este aceite puede ayudarnos para problemas de antisépticos y respiratorios. Nos puede ayudar para contrarrestar virus y bacterias. Es calma la tos y es considerado un potente antitusivo en enfermedades de broncopulmonares. Es antiinflamatorio. Nos ayuda para inflamaciones en la aplicación cutánea, estimulante y tónico general. Este nos puede ayudar para las masajes, para la artritis. Ya lo vimos para la osteoporosis. Cuando vimos que era menos importante que el siberiano, yo al terminar de leer y tener toda esta información, dije, no es menos importante. Es demasiado importante. Simplemente es el único aceite que lo invitan para hacer la desintoxicación emocional. No he encontrado otro aceite que lo inviten para hacer una desintoxicación y desintoxicarnos de nuestras emociones y vamos a ver un cambio grandemente en nuestra salud. Hemos llegado al final y pues como regalos de estos meses son aceites exclusivos que no están a la venta. Si estuvieran a la venta en esta época de invierno para tenerlo presente en cualquier situación difícil, pero no está a la venta. Es un regalo de Adoterra para nosotros y es un regalo si nosotros adquirimos en este diciembre nuestros 125 puntos antes del día 15 a venir en nuestros aceites. De verdad, este es el regalo que tiene Adoterra para usted. También este diciembre Adoterra echó la casa por la ventana. Si nosotros adquirimos 200 puntos, también nos va a regalar un aceite esencial de incienso, el rey de los aceites. Entonces son la gran oportunidad. Vea, con 200 puntos usted se lleva estos dos regalos. Y lo invito, lo invito. Dese un regalo. Trabajó todo el año. Dese un gran regalo. Dese un regalo para su salud y su bienestar. Dese un regalo para su carisma. Dese un regalo para la limpieza interna de sus emociones. Dese un regalo para cuando usted vuelva en enero al gym. Porque todos en enero empezamos el gym. Y el primer día sienta un cansancio extremo. Use su abeto balsámico. Esa es mi invitación. Bueno, pues yo les agradezco. Voy a dejar de compartir. Ya. He dejado de compartir la pantalla. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algo, estoy a sus órdenes. Estoy para que lo que ustedes quieran que platiquemos. Estamos a sus órdenes. Y les agradezco a cada uno de ustedes por tomar de su valioso tiempo. Y que juntos aprendiéramos sobre este excelente aceite. Ahora lo que resta, como todas las ocasiones, es si usted ya lo tiene, pues respire. Inhalenlo junto conmigo. Si no lo tiene, déjeme compartir con ustedes a qué huele. El efecto que tiene. Lo he estado esperando con ansias. Anhelo ponerlo en mi difusor. Terminando esta reunión, yo lo que anhelo es ponerlo en el difusor. Sentir ese abrazo cálido. Antes, los invito, vamos a oler el abeto siberiano. Miren, de verdad, estos son aceites que te destapan las ideas. Son increíbles. De verdad, mis favoritos siempre serán todos los árboles. Y los abetos, desde que conocí, la tanatóloga nos habló de estas invitadas. El mensaje que traen los abetos se han sido increíbles. Y ahora el abeto balsámico. Un bálsamo para el corazón. Así que los invito. Vamos a inhalarlos. ¿Saben? Huele mucho más fuerte que el abeto siberiano. Pero más cálido. Sí, evoca la Navidad. Sí te invita a arraigarte. No sé, o sea, es un aroma exquisito. Los invito. Si usted no lo tiene, haga su pedido de este mes y va a ser su regalo de Navidad. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por estar acompañándonos. Y si no hay ninguna pregunta, le agradezco haber tomado de su valioso tiempo y acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pati. No, gracias a ti, sí. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Pati. Bonita noche. Gracias. Gracias, Pati. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pati. Adiós, Angelita. Gracias, Evita. Adiós, Pati. Adiós.